Mamita y papá, estoy caminando por la locura de Manhattan. Mi amigo Pablo me invitó acá y estamos entonces caminando por aquí. Me interesa que observen todo el gentío. Son exactamente las 7.20 o 7.45 y este es el movimiento que se ve en esta ciudad. Viajé desde Filadelfia en bus, llegué en dos horas y un poquito más, 12 dólares y llegué acá. Y ahora voy en el cine Regal.